El final, Número Moro, Moro Número 1, atención, el Team Boix, el corredor, cuatro pasas, a los cuartos, Número 1 Argentina, el corredor que viene, Zinidadona, atención, Yanni Dadona, Corner 2, frente Número 2, en la segunda posición, Hermani, Germany, Tony, Scrape, en la segunda posición, Unite, Zinidad, Rogers, en la cuarta posición, ahora Colombia, se clasifica en Colombia, el número 33, el corredor Barragán, el final.